Música Investigadores y docentes de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Huamxichimilco lograron disminuir los índices de prevalencia por debajo de la media nacional en comunidades, parte del Proyecto Urbano de Salud. Consiste básicamente en la articulación de investigación, docencia y servicio propiamente. En el campo de la promoción de la salud, de la atención clínica de primer nivel y propiamente la formación de los estudiantes. Tenemos un método, diseñamos acá un método de investigación o acción participativa. Ese método nos permite trabajar con las comunidades en un proceso de diálogo, en un proceso horizontal, donde lo que buscamos es favorecer el desarrollo de las capacidades de las personas, tanto individuales como colectivas, para que ellas aumenten el control sobre su salud, identifiquen sus problemas, piensen sobre ellos, tomen decisiones y actúen. El programa recibió el Premio Nacional 2015 en la categoría Mejor Práctica Institucional de Servicio Social en el país, otorgado por la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social. Dos vertientes son importantes acá. Uno es el servicio en tanto el compromiso de la universidad con la sociedad, en tanto el servicio permite este diálogo de la universidad con las personas de afuera, con las comunidades. Y por otro lado también es una manera de formación de los estudiantes. Bueno, las virtudes son incluir sobre todo a la población en todos los aspectos, en lo que tiene que ver con planeación, con ejecución, con evaluación de las actividades, de las acciones que se realizan. Incluir también, ¿por qué no?, la participación de personal en formación, que también han tenido capacidad de desarrollar sus propias iniciativas, siempre escuchando como a la población. El proyecto cuenta con varias vertientes dependiendo de la comunidad en donde interactúe, siendo la más interesante el proyecto de Escuela Promotora de Salud. Niño Artillero es el periódico escolar en el que se concreta, se expresa el proyecto de Escuela Promotora de Salud. Hace rato que platicaba, el producto del trabajo con los niños de discutir sobre aquello que favorece su edad en la escuela, aquello que lo obstaculiza, los temas que se van desglosando terminan en un periódico así. El resultado del análisis de contenido se vuelca en un periódico como este. En el proyecto de Niño Artillero, mi función es como apoyar en todas las fases. Primero, en la primera fase de ir a hacer la evaluación diagnóstica, digamos en la escuela, con los niños ir a entregar convocatorias, en los siguientes números ir a trabajar específicamente con los niños sobre el tema que trate del siguiente número. Nosotros no les decimos al niño lo que tienen que hacer, son ellos los que encuentran qué es aquello que les favorece para su salud. El resultado más importante del proyecto se refleja en el ámbito cualitativo. Dentro del margen que tenemos de acción, es posible construir entornos donde la gente se reconoce, donde las personas se vinculan, se organizan, participan, para tomar decisiones que favorezcan su vida saludable. Y hablo de la vida saludable, insisto, no solo a las personas en la individual, sino de la comunidad, como en la escuela. Pero lo que nos importa mucho es desarrollar los modelos para decirle a las instituciones, se puede, se puede. Si ustedes se aplican, si ustedes se ponen en serio, se pueden resolver mucho los problemas que nos aquejan. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo. Deportem con su saludable.